Palina Rubio El señor 305 Vamos a hablar de las relaciones cuando la gente son envidiosa Hay que tener fuerza Cuídate de eso Love is pain, el amor duele I wanna make you miss petty Que esto se destruya, eso es lo que quieren But they won't get it I want you, I need you You're my heart's heart I bleed you Si quiero me quedo corto, pero si me quedo corto, pa' que te quiero Dale mami, no tengas miedo Tú me quieres y yo te quiero Obviate la fama y el dinero Y vámonos juntos pa'l cielo Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete Come y búscate una tonta Que te haga el favor Comprar un boleto hasta la luna cuesta Para que me ganes me alcanza una fuerza Más te vale que a mí no me quieras convencer Con esa carita de galán de feria Con esas promesas que parecen serias No te hagas el sordo, escúchame Este corazón ya vino y fue de vuelta El que se hace el vivo sale por la puerta Ya no me debiste serenatas de balcón Yo no pasaría una noche contigo Que te quede claro si no has entendido Le cambié la letra a tu canción Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete Ve y búscate una tonta Que te haga el favor